Al realizarse hoy la primera reunión del jury de enjuiciamiento del juez Pisa, el secretario del jury explicó cómo será el funcionamiento del mismo. Están integrando los integrantes iniciales cada estamento que lo compone, la Corte del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los abogados que ejercen la profesión libremente. Estos son los estamentos que lo componen. No estuvieron presentes ni el legislador Ricardo Busi ni tampoco el doctor Leiva, que se excusaron de participar en la presente acusación por considerarse comprendido entre las causales previstas en la ley para excusarse. Y eso es justamente la reunión que se llevó a cabo de hoy para tratar como primera medida eso y posteriormente para determinar cómo quedaría integrado el tribunal. Excusado el doctor Leiva y excusado Ricardo Busi, quedaría conformado con el suplente por parte de la Corte Suprema del Poder Judicial, que sería el doctor Daniel Poce. Y en la legislatura el suplente que corresponde, integre una vez excusado a algún miembro, es el doctor Walter Berarducci. Se fijó fecha para llevarse a cabo la lectura de la acusación para el día jueves a las 10 de la mañana. Se va a llevar a cabo la lectura de la acusación, que es el primer paso procesal, llamémosle así, dentro de este procedimiento, con el cual se estaría dando apertura e inicio al proceso. ¿Es un plazo máximo para el proceso? Sí, la ley establece un plazo máximo desde que se produce la lectura de la acusación de 90 días corridos, dice la ley. ¿Y el procedimiento puede ser en algún momento suspendido o detenido? En principio, no hay motivos para suspenderlo, salvo que exista alguna orden judicial en contrario que así lo disponga. ¿Por renuncia de magistrado? En este momento, si se renuncia, sería puesto a consideración de los miembros. Esto termina con una audiencia donde se procede a la votación. Si se dan los números necesarios para considerar lo culpable de alguno de los cargos, en ese acto se destituye y dentro de los 7 días se elaboran los fundamentos de la sentencia, con lo cual ya quedaría concluido el procedimiento.